Lucas Rovalino es un cantante, gestor cultural y escritor. Esta vez presenta un libro, Memorias del Cantón Carlos Julio Arroce Menatola, una reseña histórica del territorio en el que reside por más de 40 años. Desde cuando era caserío Arroce Menatola, o sea, cuando fue el recinto que lo llamaban allá, luego se hizo parroquia, consulté algunos libros también del finado padre Leonir Dalalba, y el proceso de cantonización yo lo viví porque fui parte de la directiva y logramos durante casi nueve años conseguir esta cantonización. Además de eso tiene la investigación de los petroglifos del cantón, tiene más de 14 petroglifos, también está la investigación de turismo de Arroce Menatola, también tiene los contenidos de las comunidades del cantón Arroce Menatola, sus emprendimientos artísticos, también artesanales, y bueno, engloba todo un conjunto de lo que es la reseña histórica del cantón Arroce Menatola. Este ejemplar será publicado con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Napo, que contribuye a conservar y dar a conocer parte de las historias acontecidas en los distintos lugares de la provincia. Nosotros pensamos un poquito más allá, no es el apoyo para Lucas, o no es el apoyo para Miguel, o no es el apoyo para los jóvenes, ese resultado, esos libros que tienen, sirven de gran importancia a la ciudadanía. ¿Cómo no tener unas memorias del cantón Carlos Julio de Arroce Menatola? A lo mejor muchos, ni yo mismo conozco cómo empezó ese cantón a formarse, es importante y tener en cuenta que los libros no son en beneficio del autor, sino es para la ciudadanía. La recopilación de varios años de investigación beneficiará al conocimiento del sector educativo, investigación y formación de quienes anhelan el progreso y desarrollo de la localidad. Prácticamente es un libro muy didáctico, turístico, cultural, ancestral y educativo, porque realmente tenemos ahí los símbolos de nuestro cantón, el himno, la bandera, el escudo, sus autores, también tenemos la población de nuestro cantón, los límites de nuestro cantón, tenemos datos muy importantes que permiten conocerlo, porque realmente algunos compañeros de Arroce Menatola, por ejemplo, no conocen los petroglifos. El libro será presentado el día jueves 21 de septiembre, en el auditorio del gobierno municipal de Carlos Julio Arroce Menatola, y quienes gusten conocer más sobre las memorias del cantón, podrán también adquirirlas. Con edición de Richard Molina, informa María José Grefa, Noticias del Día. Gracias por ver el video.